...esposa que con un hombre estaba hablando. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, se retendió ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Detuvo Don Muñoz Paso! Y hoy supieron los dos lo que nunca sospecharon... ...que la privada es capaz de dársela al privado. Y ya no con el propio rey. ¿Qué tal pegamento escaso honor para la familia? Sino con cualquier bellaco... ...que sea capaz de recitarle una trova en la trompa de Eustaquio. ¡Paparad, que aquí vienen! ¡Cualtristas y caipajos se acercan a ambos, don López! ¡Mandalena! ¡Mandalena! ¡Va, Lordo, pero! ¡Nojadlo! Aparte la lavera un toro tan noble y tan decaído. ¿Qué fue, don Muñoz, amigo? ¡Lo que escuché desde la misma letra! ¡Ella! ¡La blanquita flor! ¡Echoestimaba pura como el albor de primavera! ¡Con este con el otro! ¡Que enredaba! ¡Y más! ¡Que blanca flor! ¡Que perfumaba! ¡Era torpe y maldita! ¡Enredadera! ¿Y qué piensas hacer? ¡Motolla! ¡Era torpe y maldita! ¡Nós! ¡Ira torpe y maldita! ¡Era torpe y maldita! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Señor!